A las 6 de la mañana escuchó las tradicionales meganitas interpretadas por Mariachi, además desayunó junto a sus compañeros de trabajo y recibió la noticia de que 45 empleos de servicios públicos recibirían un cheque de 18 salarios mínimos, mientras que todos los recolectores de basura y personal de limpieza de parques y jardines participarían en una rifa de viviendas. Antes, él tuvo un sueño que tras 8 años de recolectar basura veía lejos de realizar un sueño que incluso compartió siempre con su mamá. Parece un sueño que realicé, un sueño, yo había soñado en esa cosa y gracias a Dios que me salió cierto. Era el sueño de mi mamá, todavía vive. No obstante, cuando el presidente municipal anunció el nombre de los ganadores de la fe de cada una de las 12 casas, la sorpresa fue grande para Ramón Duarte Salazar, de 54 años de edad y quien no tenía vivienda propia y residía en casa de su señor amor. Ramón Duarte Salazar, Ramón Duarte Salazar, Ramón Duarte Salazar, Ramón Duarte Salazar. Las viviendas en cuestión, mismas que se encontraron en abandono, se ubican en el fraccionamiento de Los Ángeles y el Ayuntamiento de Ocagemia las compró al Instituto de Fondo Nacional de la Divienda para los Trabajadores y la dejó en perfectas condiciones. Con imágenes de edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.